Buenas tardes, mi nombre es Giuseppe Salvo Rodríguez y tengo el gran honor de presentar al grupo ULIS, en el cual yo pertene. ULIS fue constituido en 2004 como resultado del esfuerzo de estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima, por satisfacer las ansias de investigación, desarrollo, conocimiento y manejo a profundidad de diferentes sistemas operativos para, digamos, coger esos códigos libres existentes, para de tal manera ponerle un plus. ¿A qué le llamo un plus? Un valor agregado al perfil de los profesionales de nuestra universidad. ULIS promueve fomentar grupos de capacitación y talleres de participación libres y abiertos a cualquier carrera de nuestra universidad. Además, fomenta la cooperación y el aprendizaje, el aprendizaje con cuya finalidad es compartir experiencias y información sobre el índice. ULIS. Daniel Llamas primero. El recinto para dar la bienvenida al círculo de estudio ULIS. En aquel momento, en el año 2004, nos encontramos un grupo de alumnos, un grupo de profesores y nos pusimos de acuerdo para constituir al círculo de estudio ULIS. Y desde ahí aparece el círculo de estudio. Bueno, en realidad, después de constituir al círculo, hubo una inquietud. ¿Qué hacer ahora? Bueno, en fin de año ya teníamos una visión, tomamos como misión, divulgar y difundir entre los alumnos de la Facultad de Inteligencia y Sistemas el sistema operativo Linux. ¿Por qué? Porque Linux es una alternativa bastante viable comparada con Windows. Porque como sabemos, Linux no tiene costo alguno. No se paga licencia, no se paga nada. En cambio, Linux es necesario pagar una licencia por ser usuario de este software propietario. Esto quiere decir que Linux es un software libre, sin costo alguno. ¿Y qué otra ventaja nos proporciona Linux? Nos dice que podemos usar el programa fuente. Si tenemos el programa fuente, podemos modificar el programa o el kernel de tal manera que yo podría adecuar mi sistema operativo de acuerdo a las necesidades mías o de la empresa donde yo trabajo. Esa es una gran ventaja. Ahora, el único compromiso es que si yo planteo una mejora en mi sistema operativo, estoy en el compromiso de difundirlo y divulgarlo. Y eso es lo que tratamos de hacer en el círculo de estudio. Definitivamente, Linux, como vemos, es un sistema operativo a la par que Windows, perfecto. Pero tenemos que ver esto, de que en realidad tenemos un círculo de estudio. Ahora, uno de los pilares en la formación académica universitaria es difundir la investigación. Cualquiera que nos haya visitado esto por Linux o por Ulix, van a ver que los círculos de estudio nos permiten, nos obligan a investigar un poco más. Ningún círculo de estudio es afín a un curso académico. Entonces, quiere decir que el círculo de estudio se difunde o se obliga a investigar. En el círculo de estudio investigamos. Podríamos utilizar un sistema operativo interesante, tenemos manuales, pero estos manuales nos dan pautas para poder trabajar o hacer algo de lo que vamos a hacer. Pero no nos dan todos los alineamientos. Siempre hay algo nuevo que nos hagan averiguar. Ahora, definitivamente, tenemos un grupo humano bastante compenetrado como un grupo, de tal manera que también fomentamos el trabajo en equipo. Como estamos en la formación de sistemas, no olvidemos de que sistemas implica tener un conjunto de elementos que interactúan para desarrollar un proceso. ¿Correcto? El Linux también hace lo mismo y todo puede decir lo mismo para plantear sus experiencias, sus vivencias en el círculo, en el grupo actual. De tal manera que promovemos el trabajo en equipo. Además, hay un aspecto que es muy interesante, que me ha gustado en esta oportunidad acá, siempre me siento muy al lado por el grupo con el cual trabajamos. Están practicando el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo, ¿qué implica en el aspecto académico? De que todos van a poder aportar con un granito arena para lograr un objetivo, ¿no? Y compartir conocimientos, que eso es lo más importante. Atender en equipo y compartir conocimientos. Esto quiere decir que en realidad los alumnos acá pues aprenden de una manera simpática desarrollando talleres. Me pareció muy simpático que llegar a un grupo que no sabía nada de nada, pero que después poco a poco se adentraron en el asunto de Linux y comenzaron a hacer talleres, talleres de instalación de Linux. Tenemos varias distribuciones, como por ejemplo, Edebia, Luz, Tufra, Dobra, Centros, y por ahí apareció un arch. El sistema operativo Linux Arch. Y con este sistema operativo todo el mundo se ha encarmelado de tal manera que están tan a gusto que hasta ahora han podido implementar un blaster basado en este sistema operativo. Y más aún, han utilizado un programa enlazador de un blaster, en este caso es el computador de más, algo que puede ver más adelante, pero ya está funcionando. Han utilizado un MPI, cuidado de un MPH, un OSCAR o cualquier otro enlazador. Pero han indagado, han ayudado que había un enlazador que permitía hacer este ejercicio. Bueno, definitivamente en todo grupo, siempre todo grupo humano, está conformado por personas interesadas. Y a la fecha tenemos 34 alumnos inscritos, pero de todas maneras, dependiendo del tiempo y de la disponibilidad de cada uno de ellos, es que se juntan, trabajan y van avanzando con su proyecto. Entonces, de una manera desinteresada. Pero, ¿quién sale de la medicina en todo esto? Es el mismo grupo y cada uno al momento de atender a lo nuevo. Ahora, a la fecha tenemos en mente desarrollar cuatro proyectos. Y ya se ha avanzado la misma parte. El primer proyecto fundamental es desarrollar dos plasters. Dos plasters que empezaron pensándose en una distribución, en un enlazador, pero que ahora están trabajando, como decía, con el sistema para que venimos, H y el enlazador MPI. De los dos plasters que se van a implementar, nos vamos a caer con uno, que tienen mejor remuneramiento. Como sabemos, en la arquitectura de computadoras, hablamos del rendimiento en la PC. Acá se va a poder medir y leer el rendimiento. Hoy les van a mostrar las estructuras de rendimiento de un plaster. Por lo tanto, vamos a determinar un plaster que tenga un mejor rendimiento, el cual a la postre se va a convertir en un servidor web. También tenemos un grupo que está trabajando en el desarrollo de la página web de Unix, motivo del cual vamos a poder colgar esa página web en este servidor. También tenemos otro grupo que está trabajando en la elaboración de desarrollo de un festival de instalación de niños. Va a ser la segunda vez que vamos a hacer un festival de instalación de niños, que en realidad tuvimos una muy buena cojera. Bueno, al menos ya he conversado como decano para solicitar el hall de W para hacer este festival de instalación de niños. De tal manera que vamos a convocar a todos los alumnos de la universidad, los que están interesados de simplemente, podrán traer sus PCs o, en caso contrario, con las PCs que tengamos y pongamos, vamos a poder interactuar con los alumnos. Ahora, de todas maneras, es bueno invitar a que se puedan integrar en nuestro círculo. Para ello, lo podemos hacer a través de la obra virtual, en caso contrario, o identificar el correo de las llamas, como ustedes ya conocen, y a través también de sus compañeros miembros del círculo de estudio. Gracias. 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 Gracias.